La misa de exequias del poeta Ernesto Cardenal fue convertida en un acto de intolerancia política de parte de simpatizantes del partido de gobierno. Desde antes de la misa, las turbas gritaban ofensas contra los asistentes al acto religioso. No es para que le estén gritando y diciendo barbaridades y vengan a... Él descansa en paz, él era un religioso, por eso lo trajimos a la catedral. Si no, lo hubiéramos ido a enterrar a su alentinarme, en silencio. ¿Le contaban con la presencia de simpatizantes? No, no, yo contaba con la gente que ama a Ernesto Cardenal, que hay bastante, pero antes de que los amaran, mandaron a toda esta gente. Esto no es, esta iglesia no se llenó de gente espontáneamente. Esta iglesia fue mandada a llenar, y eso no es correcto con un hombre como la figura de Ernesto Cardenal. Pues no voy a decir por quién, pero sabemos quién. Durante la homilía, los partidarios del sandinismo abucharon al obispo de Matagalpa y respetaron la eucaristía. De la modernidad que tenemos, ¿no? Que vulgariaron a Monseñor Rolando y ofendieron la iglesia, ofendieron a Jesucristo, le faltaron al respeto al cardenal. Esta es la civilización nueva que queremos construir. Tenemos graves problemas y dificultades, porque si no hay una buena cultura, desde el sistema educativo no funciona el país. Entonces es importante la cultura, la formación cultural, la formación de Pablo Freire. En la iglesia, aún más, porque aquí hay lugar para todos. Y por favor, los espíritus, los ensayos, me pongo de rodillas, pidiendo a todos ustedes que no sirven, no sirven a la memoria de este gran hombre. ¿Qué imagen vamos a dar al mundo entero? La situación se puso más tensa cuando un ciudadano fue sacado a golpes de Catedral de Managua. Estaba dentro de la iglesia, ¿sí? Me empezaron a agredir. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué te golpeas? ¿Por qué te golpeas? Un señor me empezó a agredir así, por locura. ¿Quién es ese que está ahí? ¿Me identificaron? Me cayeron en manábalos. ¿Por qué me identificaron? ¿Me robaron? ¿Qué te robaron? ¿Qué te robaron? Benjamín Aguilar. Benjamín Aguilar. ¿Esta es la misa del padre? ¿Qué te viniste? A la misa del padre de Ernesto. ¿Por qué inició la agresión? Porque empezaron a agredir. Usted sabe cómo es la actitud de ellos y me golpearon como 10 personas en la cara, en todo. ¿Qué te decía? Tras la bendición final, los partidarios del gobierno se abalanzaron contra figuras críticas a la gestión de Daniel Ortega y contra periodistas independientes. Están golpeando a Hans. Una turba está. A Leonor Álvarez la están golpeando. Están golpeando a Hans. Hans, Hans. Soltá la mochila, Hans. Están golpeando al periodista Hans, a Leonor Álvarez. ¡Oh! ¡Oye, Hans! No, no te metas. ¡Oye, Hans! ¡Hans! ¡Hans! ¡Soltá la mochila, Hans! ¡Hey, golpearon a la Leonor! ¡Oye! Como resultado preliminar se reporta al menos tres periodistas salvajemente agredidos. David Quintana, Hans Lawrence y Leonor Álvarez. Todos fueron trasladados a un hospital privado. Se reporta además el robo de equipos periodísticos, celulares y objetos personales. Al final del ataque hubo intervención del rector de catedral y una religiosa para evitar que las agresiones pasaran a más. Marcos Medina, Noticias 12.